Tu voz dulce y divina para despertar Tus besos, tus caricias que me hacen volar A ti me quiero unir, en él le dejo vivir A tu lado amor, tu risa es el motivo que me hace cantar Y en esa melodía te quiero abrazar Tu amor, la fantasía que me hace soñar Lleno de ilusiones te voy a regar No sé qué hacer sin ti, si no te tengo aquí A mi lado amor Mi vida no es la misma si no estás No tengo paz No sé vivir si tú no estás conmigo Mi vida no es la misma si no estás Nunca jamás Seré feliz si yo no estoy contigo amor No sé qué hacer sin ti Si no te tengo aquí, si no te tengo aquí Pa' mi lado amor Mi vida no es la misma si no estás No tengo paz No sé vivir si tú no estás conmigo Mi vida no es la misma si no estás Nunca jamás Seré feliz si tú no estás aquí conmigo amor Si tú no estás aquí conmigo amor Mi vida no es la misma si no estás aquí conmigo No tengo paz No sé vivir si tú no estás conmigo Mi vida no es la misma si no estás Nunca jamás Nunca jamás Seré feliz si yo no estoy contigo amor Contigo amor Contigo amor No sé vivir si tú no estás conmigo No sé vivir si tú no estás conmigo No sé vivir si tú no estás en la misma